Productos básicos como el arroz se despacha entre 25 y 30 pesos la libra. En los mercados, las habichuelas a 75 y el cartón de huevos a 165 pesos, mientras que el galón de aceite ronda los 500 pesos. Los precios de estos productos se han mantenido estables esta semana, según algunos comerciantes. No, realmente no han habido ninguna variación. En las últimas dos semanas los precios se han mantenido estables. El plátano está a 15 pesos y 14. ¿Y el qué va el plátano? El baladonero, el bueno. Estante cara, todos los días subiendo. El pollo está a semana, aumentó dos pesos más. ¿A cuánto se votó? A 78 pesos la libra. ¿Y el precio? A 110. Claudio Cepeda, comerciante, califica de injusto que a ese sector se le acuse de especular con los precios. No es posible que todos los intermediarios especulen. El factor del aumento viene directamente de las empresas que fabrican los productos. En tanto que amas de casa se quejan de que por la caristía en los productos básicos de la canasta familiar, el presupuesto para alimentar a su familia no les alcanza. ¿Cómo va a alcanzar, mi amor? Ya lo que tú trabajas y eso no te alcanza para comer bien. Pero por lo menos la carne, todos los productos están por relajo. Eso dicen que han bajado los periódicos, solamente el gobierno en su mente es eso. La carne está cara. Los mercaderes dicen que las ventas han disminuido en los últimos meses, lo que atribuyen además de los aumentos experimentados en algunos productos a la crisis económica y escasez de circulantes. Eliana Cuevas, informativos de Leantillas.